Te amo mamá, eres la rosa más hermosa del jardín Eres el aire que alimenta mi existir Eres mi todo y yo por ti voy hasta el fin Hasta el fin Esto si que es cumbia Gózalo Esto es lo tuyo Maravilla de Robin Remilla Remilla Mamá Yeah Cómo no amar a esa mujer que con solo un beso me cura cualquier herida Siempre está conmigo, sea de noche o sea de día La única persona que por mi daría la vida Cómo no amar a esa mujer si me dio la vida sin cobrarme un interés Conocé mi cuerpo de cabeza hasta los pies, ella es mi madre Te amo mamá, eres la rosa más hermosa del jardín Eres el aire que da vida a mi existir Eres mi todo y yo por ti voy hasta el fin Te amo mamá Hoy sé quién soy y te doy gracias a ti Tengo ese privilegio de poder decir Que mi vida es perfecta y es por ti Y es por ti Esto si que es cumbia Gózalo Robin Remilla Es lo tuyo Grupo maravilla De Robin Remilla Remilla Mamá Como no amar a esa mujer que con solo un beso me cura cualquier herida Siempre está conmigo, sea de noche o sea de día La única persona que por mi daría la vida Como no amar a esa mujer si me dio la vida sin cobrarme un interés Conocé mi cuerpo de cabeza hasta los pies, ella es mi madre Te amo mamá Eres la rosa más hermosa del jardín Eres el aire que da vida a mi existir Eres mi todo y yo por ti voy hasta el fin Te amo mamá Hoy sé quién soy y te doy gracias a ti Tengo ese privilegio de poder decir Que mi vida es perfecta y es por ti Y es por ti Que mi vida es perfecta y es por ti Que mi vida es perfecta y es por ti Que mi vida es perfecta y es por ti Que mi vida es perfecta y es por ti Que mi vida es perfecta y es por ti Que mi vida es perfecta y es por ti Que mi vida es perfecta y es por ti